hola muy buenas a todos amiguitos del youtube licenciados y amigos del señor bienvenidos a un vídeo donde voy a dar la información de que minecraft la minecraft nether update acaba de salir hoy 23 de junio de 2020 para todas las plataformas que tengamos que tengáis a vuestra disposición windows 10 ios android ps4 xbox one switch y todos todas las plataformas está disponible en la nueva actualización de minecraft que incluye en ps4 la actualización del nether y un montón de bloques para obtener esta actualización simplemente le damos a opción vale y le damos a buscar actualización a mí ya no me sale porque yo ya la tengo actualizadas pero vosotros sólo sólo tenéis que hacer eso en ps4 y de esa manera vuestro minecraft se actualizará a la versión 2.07 que es la actualización que corresponde a la ps4 en el resto de versiones tanto java como poker edition será la 1.16 por lo menos la dejaba en best rock en ps4 también será la 1.16 supongo pero pero en la ps4 es la 2.07 que corresponde a la 1.16 para todo el mundo mundial ya sabéis vamos a iniciar y ya de primeras tenemos que el logo de mojan ha cambiado y ahora tendremos otro así rojo con una pantalla roja y ahí tenemos voy a mojan estudios a muchos veo que parece ser que se os queda congelada la consola aquí simplemente tenéis que esperar esperar un momento y saldrá si no funciona como podéis ver a mí ya me ha salido si no funciona pues simplemente cogeis y reiniciar la consola y volverá a cargar esto es todo lo que tenía que decir antes de decir el nos vemos en el próximo vídeo quiero dejar una cosa clara este es mi canal vale como dueño del canal yo subo lo que me da la gana vale quede claro no me caso con ningún juego sé que gta online es el juego principal en youtube y voy a seguir subiendo ese contenido pero si a mí me apetece subir los sims o minecraft o final fantasy o residente o yo que sé lo voy a subir y al que no le guste pues que no se suscriba sinceramente por cierto no incluyen los servers que quede claro espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado a si queréis que haga una review sobre esta actualización pues me lo decís en los comentarios un saludo a los miembros del canal caladrius y cinco lian a iván a juanito a todos los que lleguéis hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo